Hola amigos, bienvenidos. En esta ocasión les voy a narrar la historia de Ulises y Polifemo, la cual aparece en el canto noveno de la Odisea, escrita por Homero. Homero fue un poeta griego del siglo VIII a.C. fue admirado y citado por todos los poetas, filósofos y artistas griegos que le siguieron. Odiseo o Ulises fue uno de los héroes legendarios de la mitología griega que aparece como personaje en la Iliada y es el protagonista y quien da nombre a la Odisea, ambas obras atribuidas a Homero. Ulises y sus hombres navegaban de regreso a casa después de la guerra de Troya. Tras atravesar una niebla muy espesa, llegaron a la isla de los Cíclopes, que eran unos enormes gigantes con un solo ojo. Ulises decidió desembarcar allí con 12 soldados para buscar agua y comida. Al llegar a tierra vieron una cueva y en ella encontraron un montón de quesos, pero cuando salían un monstruoso Cíclope llamado Polifemo les bloqueó colocando una enorme piedra en la entrada de la cueva. Después de meter sus ovejas en la cueva, Polifemo soltó una gran carcajada y se comió a dos soldados. A la mañana siguiente el malvado gigante se comió a otros dos soldados. Luego se llevó a sus ovejas a pastar y tapó nuevamente la entrada de la cueva para que Ulises y sus hombres no pudieran escapar. Ulises registró toda la cueva buscando un arma y encontró el bastón del gigante. Afiló uno de sus extremos hasta dejarlo muy puntiagudo. Por la tarde, Polifemo regresó a la cueva con sus ovejas y Ulises le ofreció su vino. El Cíclope se lo bebió todo de un trago y preguntó a quién debía agradecer el vino. Ulises le respondió, mi nombre es Nadie. Entonces me comeré a Nadie al último, gritó el Cíclope antes de caer dormido por la borrachera. Ulises aprovechó y le clavó el bastón en el ojo a Polifemo. Los gritos del monstruo eran tan terroríficos que sus vecinos Cíclopes corrieron a la entrada de la cueva. Desde atrás de la enorme roca preguntaron, Polifemo, ¿qué sucede? Nadie me ha traicionado, respondió Polifemo. Entonces los cíclopes se marcharon. Polifemo se levantó y como no veían nada, se colocó a la entrada de la cueva para impedir que los hombres saliesen de ella. Pero Ulises y sus hombres se colgaron del vientre de las ovejas y consiguieron escapar. Una vez fuera de la cueva, corrieron hacia sus barcos. Cuando los cíclopes se enteraron, ya estaban mar adentro. Polifemo llamó entonces a su padre Poseidón, el rey del mar, para vengarse de los griegos. Hasta aquí con este vídeo. Gracias por tu tiempo. Te agradecería mucho y sería muy épico si te suscribieras y activaras el botón de la campanita. Te deseo lo mejor para ti y tus seres queridos.